Nos acompaña el ingeniero Sergio Vettiga, ustedes lo recordarán, es ampliamente conocido en el departamento, fue incluso y ocupó interinamente la Intendencia Municipal. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido a Tranqueras. Bueno, el gusto es mío de estar de vuelta con ustedes. Yo vengo muy seguido a Tranqueras, no sólo por actividades profesionales, sino porque tengo una serie de amigos y por un motivo u otro es difícil que pase más de una semana, diez días sin estar acá. Bien, usted en este momento está integrando una delegación que está realizando información a la población sobre el plebiscito del 8 de diciembre concretamente. ¿Usted tiene alguna posición formada o qué tipo de información o recomendación le están haciendo a la gente? Exactamente, estamos acompañando, estamos formando parte de una delegación que encabeza Walter Tito Riesgo, nos acompaña también el diputado Rodino y algunos de Viles y dirigentes de todo por Rivera. La verdad es que nosotros tenemos hoy una reunión, una reunión a las seis y media, hoy a las seis y media en Rivera, una reunión en la cual se va a definir la posición de la agrupación. A nivel personal todos tenemos posiciones personales. Yo personalmente, lo que voy a recomendar a los compañeros, la posición mía, la recomendación mía, es dejar libertad de acción porque creo que en este tipo de temas, más que una posición de grupo, hay que hacerlo a nivel individual, el ciudadano tiene que expresar a nivel individual. Me da la impresión, y eso no es una crítica de otros grupos, de que hay una presión demasiado uniformizadora de la opinión pública. Y eso creo que puede ser contradictorio. Pienso que frente a que los cambios no son en blanco y negro, creo que esta reforma tiene sus virtudes, y también tiene cosas que a nuestro, por lo menos a mi opinión personal, le faltan, y cosas que creo que están mal. Entonces, entre esta reforma que, como le digo, la veo con blanco, con sombras y luces, que no es exactamente lo que nos gustaría, y tiene cosas que nos gustan, me gustaría que los compañeros tuvieran la libertad de acción, que cada uno actuara en base a su conciencia política. Esa es la recomendación que le voy a hacer al grupo, y la verdad, que tengo mi opinión personal, pero que no la quisiera transmitir antes de la reunión, antes de esta reunión de carácter general. De todas maneras, si bien hay muchos puntos para conocer y que la gente tiene dudas, nos gustaría saber qué opina usted, si nos puede dar la opinión, sobre el hecho de que hayan cuatro elecciones en el mismo año. Bueno, justamente, esos son los grandes problemas que le veo, y yo ya no soy el dueño de la frase, ya lo escuché decir ayer, o hoy, o antes de ayer, de que la internecia, frente a la internecia de Rivera, que no tenemos, tal vez, 100 o 100 mil dólares para pagar al funcionario, para hacerla funcionar, o para hacer cosas tan imprescindibles, nos parece que es un gasto extremadamente exagerado, y te habrá como cosa permanente cuatro elecciones. No porque crea que no las podamos pagar como país, sino porque creo que se podría hacer cosas muy similares de otra manera. Por ejemplo, estoy totalmente, me parece muy correcto que los partidos tengan elecciones internas, pero no veo claro por qué hay que hacer una elección de intendente seis meses después del presidente. Porque si lo que queremos es, lo vuelvo a decir en mi humilde opinión, si lo que queremos hacer es independizar lo municipal de lo nacional, lo lógico que fuera antes, y no después, donde la presión, no le digo personal, sino la presión hasta emotiva, la influencia de la elección nacional anterior, con poquitos meses atrás, va a ser muy determinante. Gracias, ingeniero, por esta opinión. Bueno, el agradecido soy yo, y como les digo, hoy tenemos una reunión en la que posiblemente salga la posición definitiva de todo por Rivera, que es la que vamos a defender independiente de nuestra posición personal del día de hoy.